Dos intentos que fallaron los tigres y esto le da el triunfo al Morelia. En este momento está celebrando el triunfo porque pasa a las finales. Tenemos aquí este... A ver ahí, la palabra ahí del Morelia. ¡Punto, punto! A ver. A ver, jugadores, la palabra aquí es para futbolocal.com. ¿Qué le parece ese triunfo? Aquí está en audio y video. ¿No nos estamos ahí? Sí, sí, se batalló mucho, pero... Al último definimos en penales, aunque unas cosas que se llaman medias controversiales, pero al último ganamos. Por lo que veo, ustedes, todos los cinco tiros de penales fueron completos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, felicidades. Gracias. ¿Su nombre completo, por favor? Joel Velázquez. Joel, ¿y tú a qué posición juegas? Defensa. Bueno, este, parece que allá iba jugando el de casa, iba ganando 1 a 0, no sé cómo habrá terminado, porque jugó el otro Morelia. Así es que, bueno, por lo menos, este, hay que celebrarla para la final, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.